¡Sumir! Caminaré hacia tu amor Tu fuego interior adentro está Salvaje amor que brillará Esta pasión todos verán Tu gloria resplandecerá Nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Junto a mí te estarás Y por siempre brillarás Tu lugar me dejarás Por siempre resplandecerá Junto a mí te estarás Y por siempre terminas Tu vives en mí, vives en mí Soy tu yo para siempre Vives en mí, vives en mí Soy tu yo para siempre Tu fuego interior adentro está Salvaje amor que brillará Esta pasión todos verán Tu gloria resplandecerá Tu nunca me dejarás Tu nunca me dejarás Por siempre resplandecerá Vives en mí, vives en mí, vives en mí Vives en mí, vives en mí Soy tu yo para siempre Por siempre voy a bastante Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Tengo amor Por siempre, por siempre, por siempre, yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me suena, tú aquí estarás y por siempre me dejarás, tú nunca me dejarás. Por siempre me dejarás, tu amor me suena, tú aquí estarás y por siempre me dejarás, vives de mí, vives de mí, soy tu Dios para siempre. Vives de mí, vives de mí, soy tu Dios para siempre.